Los migrantes que van caminando por toda América Latina hacia Estados Unidos se van a conseguir en la frontera con una situación que no es muy alentadora y es que ya empezaron las deportaciones de personas que están ingresando ilegalmente por el río Bravo y la frontera entre el norte de México y Texas. Esta situación pone en riesgo la vida de estas personas y también su destino. La nueva medida implementada por Estados Unidos truncó el camino de miles de migrantes de diferentes nacionalidades que estaban camino a Norteamérica en busca del llamado sueño americano. En estos, los ciudadanos venezolanos destacan por ser los más nombrados con la nueva normativa. Estados Unidos continúa recibiendo niveles récord de venezolanos indocumentados que llegan a la frontera suroeste con México. Los encuentros únicos de ciudadanos venezolanes en nuestra frontera aumentaron casi cuatro veces durante el último año a un estimado de más de 180.000 en el año fiscal que acaba de terminar y comprendieron más del 11% de todos los encuentros en ese año en la frontera. La migración irregular de venezolanos desde Colombia a Panamá a través del tapón del Darién se ha multiplicado por más de 30 veces desde este abril y sigue creciendo. Actualmente estimamos que más de 3.000 personas, en su mayoría venezolanos, están cruzando a Panamá cada día en este momento. En el puerto colombiano de Necoclí, miles de venezolanos están represados a la espera de poder cruzar la selva del Darién. Lo mismo sucede en Turbo, donde incluso estaban asentados con carpas. También se reportaron diferentes caravanas a lo largo de México, donde estos partieron la madrugada del miércoles desde Tapachula y aseguraron que van a Estados Unidos. Asimismo ocurrió en la localidad de San Pedro, en Tapanatepec, México, donde son cientos los que estaban a la espera de permisos de movilización. Lanzaron un decreto que no podemos entrar a USA porque se atinaron, se atinaron ya de que no llegáramos. Así que somos venezolanos, acuérdense de eso. Miren cómo vamos. Por otra parte, venezolanos que ya habían iniciado su proceso en Estados Unidos el pasado 10 de octubre denuncian que fueron deportados a México. Ahora todo el flujo migratorio que se mueve por América Latina con destino a Estados Unidos se pone en alerta y a la espera de nuevas noticias que podrían ser impulsadas por pedidos de senadores estadounidenses y representantes de la oposición en Norteamérica, quienes esperan que el gobierno de Joe Biden recapacite sobre la devolución de venezolanos a México como Carlos Bechio.